Oh María, haznos siempre más fuerte en la lucha por Cristo Rey, Hijo tuyo y Señor nuestro. De suerte que, dispuestos siempre a abandonar todo para serles fieles, en nosotros se cumpla la promesa divina del céntuplo en esta tierra, y de la bienaventuranza eterna. ¡Gracias por ver el video!